Hola muchachas, bienvenidas nuevamente a mi canal, si tú eres nueva por mi canal te doy la bienvenida Chicas, si me ven que hablo un poco raro es porque traigo como aquí en mi cachete todo cortado por los brackets y me duele demasiado, pero vamos a ignorar eso En este video me voy a estar maquillando aquí con ustedes, vamos a estar echando el chisme Yo ya tengo mi cafecito por aquí, así que ustedes también tráiganse en el suyo porque este video se va a poner bueno porque voy a estar respondiendo muchas de sus preguntas que me dejaron por mi Instagram respondiendo a sus dudas que ustedes tienen sobre mí Así que este video se va a poner bueno, tráiganse su cafecito y vamos a comenzar Y pues sí, les digo que nos vamos a estar tomando nuestro cafecito aquí Muy tranquilamente y me voy a estar maquillando Ya me hice mi skin care y pues me voy a estar maquillando Tengo un labial nuevo que quiero estrenarme aquí con ustedes Al final se los muestro Es un color que ustedes me han pedido que me ponga mucho, mucho me han pedido ese tono Pero sí, les digo que el día de ayer o antier, no recuerdo qué día les dejé una cajita en las historias de mi Instagram para que ustedes me hicieran preguntas Aquí ando haciendo una mezcla de bases Una cajita para que ustedes me hicieran preguntitas Y pues esas son las que les voy a estar respondiendo Les digo que como ya traigo mi piel preparada pues Ya me puedo poner mi base Tranquilamente Chicas me gusta este tipo de videos Creo que ya van varios videos que no les he subido Así de maquillate conmigo O maquillaje más chisme o algo así Pero disfruto muchísimo hacer este tipo de videos Porque me siento como que más cerca de ustedes Siento que de esa manera ustedes se ponen al día como que con mi vida Qué es lo que he hecho Qué es lo que ha pasado Pero sí, ahorita voy a buscar las Vean que rapidito se difumina la base con una brochita así como esta Esta es de DoColor Casi todas mis brochas son de DoColor Y tengo un cupón de descuento con ellos Que es Malú13 Sí, es Malú13 Y pues bueno, voy a buscar aquí las preguntitas para respondérselas Ok, y la primer preguntita dice Que si cuánto tiempo llevo aquí en YouTube Y chicas, que me hice el canal Ya tengo dos años Pero cuando yo recién me hice el canal Fue, pues les digo, hace poquito más de dos años Yo recuerdo que yo subí como dos videos Y dejé, no, como tres videos Y dejé de subir videos como por seis, siete, ocho meses No recuerdo cuánto tiempo Y lo retomé otra vez Hace como un año y medio Y ya ahí ya fue como que súper Estar subiendo más constante Pero sí, prácticamente pues aquí en YouTube Así bien activa llevo un año y medio Pero también cuando recién inicié Subía un video como de que cada quince días No era tan constante como ahorita Al mes, si acaso subía dos o tres videos Y la moto Y pues ahorita ya ven que subo videos Oigan, qué bonita me quedó esta base Y combiné esta de Super Stay Que está bien morenita Con esta de Nars Que está más blanca Y me quedó bien bonita Así que mira Pero sí les digo que no era constante No era constante Hasta ahorita tengo poco Que pues sí siento que he sido muy constante De que a las semanas hubo dos o tres videos Ok, me estoy aplicando corrector La siguiente pregunta que leí por ahí Dice que si cómo comencé a ser maquillista Yo ya tengo un video aquí en mi canal Platicándoles toda mi historia Cómo fue que yo comencé Y pues aquí en resumidas cuentas Se los diré Que yo nunca en mi vida Yo pensé que yo me iba a dedicar a maquillar Todo fue Porque Dios así lo quiso Yo siento que así fue Porque no pude estudiar una carrera universitaria Y pues para no quedarme sin hacer nada Me metí a un curso de belleza Y pues ahí fue cuando despertó en mí El amor a maquillar Pero sí les digo que yo jamás pensé Que yo me iba a dedicar a eso Y pues así fue como comencé a ser maquillista Otra que leí por ahí Dice que si cuál es mi mayor miedo Uno de mis más grandes miedos Obviamente del que todo tenemos Que es de que perdí a nuestros papás Y cosas así Siento que es no ser feliz Siento que la felicidad depende mucho de uno De la mentalidad de uno Y me da mucho miedo Algún día No sé Que mi mente me traicione Cambiar mi No sé Tengo miedo como a No ser feliz O algún día Dejar de ser Como realmente soy No sé si me explique No sé Tengo mucho miedo Yo he visto muchos casos De personas Que padecen como de ansiedad De depresión Yo gracias a Dios Nunca me he enfermado De nada de eso Y tengo A eso Siento que Que sí le tengo miedo Como a Algún día Llegar a experimentar Una de esas enfermedades Y no ser feliz Creo que eso Sí me da mucho miedo Ok Otra de ustedes Me pregunta Que sí Que estudié Pues estudié La carrera de Cultura de belleza Estilismo Maquillaje No sé Cómo lo conozcan Pero De eso Fue de lo que Me gradué Y Eso fue Lo que estudié La siguiente Que estaba Bajito de esa Es que las estoy leyendo Aquí en mi celular Pero como que Memorizo Dos o tres Dice que sí Que es Lo que más Me gusta De mí Y Lo que más Me gusta De mí Es que soy Una persona Muy agradecida Y muy positiva Esas dos cosas Son las que más Me gustan De mí No sé Me gusta mucho Mucho de mí Eso de De ser tan agradecida Y el ser positiva Creo que es Lo que más Me gusta De mí Pero sí Esas dos cosas Ok chicas Me voy a estar poniendo Un poquito Polvo Translúcido Ya saben Que yo no me hago Contornos En crema Que todo lo que utilizo Siempre es En polvo Tenía un rubor Aquí Y se me olvidó Quería Bueno ahorita Quizás me pongo Un poquito Es un Un rubor De la marca De Sanijé Esta marca Es muy económica Y es un rubor Líquido No les digo Que ando bien Torpe Para hablar Pero Si superan El dolor Que siento Aquí dentro De este cachete Pero sí Les digo Que otra Que Otra Pregunta Que miré Fue que sí Que carrera Estudié Pues esta Que les digo De cultura De belleza Y Otra Que miré Por ahí Que sí Porque siempre Digo que estoy Sola Y La respuesta Es porque Mi esposo Tiene dos trabajos Uno en el día Y otro en la noche Así que Por esa razón Y cuando él Está aquí en la casa Pues no grabo Trato más Como que De disfrutar Pues de aprovechar Esos momentos En los que Él está aquí Y por eso Es Que siempre digo Que estoy sola Ya me acordé Qué pregunta Miré Y me equivoqué Y les volví a decir La misma Dice que si tengo Otro trabajo Aparte de YouTube Y sí Yo sé que muchas Aquí en mi canal Son nuevas Por eso trato de hacerles Este tipo de videos Para que me conozcan Un poquito mejor Pero sí Mi trabajo principal Esto de YouTube Para mí Primero comenzó Como que un hobby Y ya después Se convirtió En otro trabajo más Pero mi trabajo principal Es ser maquillista Yo tengo Ya cuatro años Maquillando Pues a mis clientas Y también Peino Maquillo Y peino Y pues ese es Mi trabajo principal El atender A todas mis clientas Y ya mi segundo Trabajo Es Grabar videos En YouTube Chicas Yo sé que ya me dejé Como que polvito Pero Aún así Me voy a estar Aplicando Un poquito Ruborcito De este Este me lo mandó Una tienda Una chica Hace ya Vario Tiempes Pero siento Que no le he dado El uso Necesario Vean Y pues este es Como un toquecito Muy natural Obviamente Este va Después De la base Vean Como que te pone Rosita Los cachetitos Pero no tan Marcados Y siento Que poniéndote Este rubor Por la parte De abajo Y el rubor En polvo Por la parte De arriba Te va a durar Demasiado Este Les voy a decir En que tono Es Es en el tono Número Uno De la marca De Sanille Y está muy bonito Este tono Me gusta mucho A mi Como un Rosita Duraznito Ok La siguiente Pregunta Dice Que si me haría Algún piercing En el ombligo Y ya traje Muchachas Cuando estudiaba En pues mi carrera De maquillista Me hice Con otra Amiga Un piercing En el ombligo Me acuerdo Que me lo hice Escondidas De mi mamá Y La respuesta Es En este momento Ya no Pero Ya lo traje En algún momento De mi vida Pero Les quiero platicar Un poquito De esa anécdota Yo Y mi amiga Saliendo un día De la escuela Fuimos A un lugar Pues obviamente Que nos hicieran El piercing Pero Yo no estaba gordita Chicas Yo no estaba gordita Yo creo que estaba igual Que ahorita En ese momento Pero aún así El muchacho Me lo dejó Bien apretado Como que al piercing No le quedó Lugar Para moverse Sino que quedó En la panza Bien Bien apretado Y yo Iba Y venía A mi casa O sea A la escuela En camión Y recuerdo Que como el segundo día Que me lo hice Yo no aguantaba El dolor Pasaban los días Y yo no aguantaba El dolor Recuerdo Que iba sentada Así En el camión Ahorita me voy a reducir Un poquito Eso Rebajar Perdón Un poquito El rubor Y recuerdo Que venía Sentada Así En el camión Y no aguantaba Chicas Como que el piercing Se me estaba metiendo Adentro de la piel Pero porque no tenía Juego Creo que ellos Les dicen Y pues ahí estoy Yo en el camión Desabrochándome El pantalón Como que el pantalón O el botón Me aplastaba todavía más El piercing Y yo venía sentada Así muchachas Como una embarazada Cuando traí su panzota Yo por el piercing Porque mi panza Se lo estaba comiendo O sea Se lo estaba metiendo Adentro de la panza Chicas Y a mí me daba miedo Yo sacármelo Porque literal El piercing Como que se me enterró Adentro de la panza Y Como que se me comenzó A infectar Era un dolor Y recuerdo Que alrededor Traía como un morado Bien feo Y pues mi amiga Era la única Que sabía Hasta que le tuve Que decir A mi mamá Porque Como que Como no sé O sea Era como un dolor Muy feo Hasta que yo le tuve Que decir a mi mamá O ella me cachó Se dio cuenta No recuerdo Y mi amiga me dijo Pues vamos con el señor Otra vez Para que él Como él te lo puso Que él te lo saque Porque o sea El piercing Se veía de un lado Pero del otro lado No Yo no sé Yo no sé Qué pasó Era una piedrita Muy chiquita Como que se me enterró De nuevo No sé Pero sí Ya lo traje En algún momento Y pues Son momentos Como que De locura O cuando uno Va a la escuela Porque la verdad Porque la verdad Es que En este momento En mi vida Pues ya no me lo volvería A poner Manejas O te mueves En Uber Cuando vas A las plazas Yo ya les he dicho Muchas veces Que yo no sé manejar Apenas Ando aprendiendo Y siempre que voy A las plazas Yo me voy En Uber Y cuando mi esposo Descanza Él me trae Para todos lados Que a mí se me ofrezca ir Él me lleva Para todos lados Pero ahí está La respuesta Es que yo no sé manejar Y pues Espero ya muy muy pronto Aprender del todo Porque Ya me ando Enseñando Pero siento que Me hace falta Más práctica Chicas O sea como Miedo no tengo Pero me hace falta Practicarlo Mucho más ¿Ok? Así que Ahí está La respuesta hermosa Y otra Preguntita que miré Es que si Como grabo Yo en este momento Pues Ya les compartí Que traigo El iPhone 12 Pro Max Y pues Solamente Pongo mi aro Y grabo Con la cámara frontal Yo sé que Con la cámara Trasera Tiene mucho mejor calidad Pero A mí me gusta Ver Que si está grabando Porque no sé Ya estoy acostumbrada A yo estarme viendo En la pantalla Pero pues Así es como Grabo hermosa Y solamente Tengo mis luces De mis Vanities Mi aro El aro Tiene luz blanca A veces Que le cambio A estos focos Y pongo luz Cálida Luz amarilla Y también Se me hacen Bien bonitos Los videos Pero pues Así es como Grabo con La cámara frontal La siguiente La siguiente Dice que si Que me gusta De una persona Cuando la conozco Me gusta Que su vibra Sea positiva Que sean Personas Humildes Que no hagan De menos A los demás Que no Hablen mal De otra gente Siento Siento que Me fijo Mucho En eso O soy Mucho Como de sentir Las vibras De las personas Pero si A mi no me interesa Quien Quien sea Cuanto tenga Quien no tenga Con que sea Una persona Humilde Igual que yo Y que no Que no Hable mal De otra gente No me gusta No me gusta Escuchar Que se expresen Mal Tanto de ellas Mismas O de su vida Como de otras Personas Siento que Eso es lo que Me gusta De una persona Que no trate Mal a nadie Ni que Venga conmigo A hablar mal De nadie Pero si Eso es lo Unico De ahí en fuera Nada más Eso es Lo único Y Esa misma Chica Me dijo Que si Creo yo Algún día Dejar de hacer Videos Y no No está en mis planes Obviamente Yo sé que Esta plataforma No va a durar Para siempre O yo no sé Que pueda pasar Conmigo Con mi vida Pero en mis planes No está Dejar de grabar Por el momento Por el momento Siento que Me hace muy 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 feliz El grabar El subir Videos De verdad Que si Mi Canal Tiene Dos días Que no Tiene Dos días Que no tiene video nuevo Yo ya Me siento Desesperada Porque ya Se convirtió Como en algo Parte de mí Y esto Chicas Estaba pensando Hace rato Voy a prender Mi planchita Viejita Solo que la desenchufé Para alacerme El cabellito Ya ven Que traía mucho La partidura Por la parte Del medio Traía mucho La partidura Por la parte Del medio Y hoy en día Ya la traigo Como que más Así De ladito Chicas Ni les he dicho Que voy a hacer Para donde voy a ir No voy a ningún lado Voy a grabarles Un Mega Haul De Fashion Nova Pero También Como tenía Esas preguntitas Ahí Pues Guardaditas Pues Se las quise Responder En este video Pero si Les digo que Ya me laseé Mi cabello Antes de iniciar El video Solamente Esto de aquí Lo voy a Ganchar Un poquito más Y me voy a estar Poniendo una blusa Rosa Fuchsia Y ahorita Les voy a enseñar El labial Tan hermoso Que me voy A estar poniendo Pero si Que les iba A decir Ya puse A calentar Mi planchita Y como todavía Me faltan Muchas preguntas Que responder Pues Aquí voy a Seguirle También me dejaron Muchas preguntas Que les hablara Acerca de mis Pestañas Que si Que estilo De pestañas Traigo Y chicas Yo soy nueva En esto De las pestañas Esta es mi Segunda vez Que yo me pongo A mi la muchacha Me dice Que a mi me pone Volumen No se si Ese sea el nombre Porque he escuchado Que hay Híbridas Clásicas Y de volumen Y las mías Son volumen Pues Otra cosa Que siento Que a mi me ayuda Mucho Para que no se me caigan Tan rápido Es que mi piel Es super seca Porque he escuchado Que si tu tienes Tu párpado Muy grasoso La pestaña Se te cae bien Rápido Como les digo Yo no soy experta En pestañas Yo no me dedico A poner pestañas Así que Ese es un tema Que siento Que no puedo Hablar mucho Porque pues En si Yo no se Y los cuidados Pues solamente Lo único que yo hago Es como que No dormir Arriba de ellas Y de lavármelas Si me las lavo Muchachas Yo me baño Y Me las mojo O también Un tip Que me pasaron Muchísimas De ustedes Por mi Instagram Es que En este cepillito Que la chica me dio Le ponga Agua micelar Y que me las lave Para que aquí arriba No se vean Como que sucian Pero pues Si Si las mojo Son bien cómodas No sé si tenga Mucho que ver Quien te las ponga Porque las mías La verdad Es que se sienten Bien bien cómodas Y Otra pregunta Que también Se repitió Bastantísimo Es que Si pienso Algún día Tener hijos Y claro que Si muchachas A mi la verdad Si me gustaría Tener muchos hijos Aunque eso digo Ahorita Porque no tengo Ninguno Pero Si Dios Me permita Si me gustaría Tener Varios hijos Minimum Unos tres Yo digo Que unos tres Pero bueno Ya será de Dios Eso Y Otra pregunta Que también Me dejaron Que si Cuál es mi comida Favorita Me gustan Mucho Los mariscos Yo soy de aquí De Sinaloa Y pues aquí Los mariscos Nosotros podemos Desayunar Comer O cenar El pozole El pollo Con crema Y chile Chipotle Las rajas Eso se me está Antojando cocinar El día de hoy Pero más que nada Siento que mariscos Y pozole Esas dos Son mis favoritas Y creo que el pozole Un poquito más Yo podría comer pozole Todos los benditos días Cada vez que estoy leyendo Las preguntas Se están poniendo Más buenas Pero bueno Dice que Cómo le hago Para llevar Un matrimonio Estable Y pues Siento que La comunicación Muchachas Tiene que haber Mucha comunicación De parte De los dos Porque créanme Que si no hay eso Una pareja No funciona Pero sí Pero sí Siento que Más que nada Es eso También Me preguntaron O me dijeron La pregunta Del millón Que si estoy Operada Y no Siempre se les respondo En todos los videos Yo sé que ya deben De estar ustedes Enfadas Pero no No estoy Operada De absolutamente Nada Y que si me haría Una cirugía Por el momento No No sé En unos años Ya que tenga Mis hijos Todo puede pasar Todo puede cambiar Que mi cuerpo Obviamente va a cambiar Ahí puede que lo considere Pero por ahorita No No me haría Absolutamente Nada Ok muchachas Como nada más Me faltan los labios Voy a estar leyendo Las preguntas Aquí Dice que Si qué app Uso para editar Mis videos Utilizo la app De InShot Antes Utilizaba Imovie Pero ahora me gusta más InShot Y es la que utilizo Cómo empezaste En todo esto De las redes O sea Qué te motivó Yo muchachas Desde hace muchos años Yo antes Era de que En Facebook Yo creaba Con demasiado Contenido Si ustedes me conocen Desde hace muchísimo Yo en Facebook Todos los días Yo subía Contenidos Subía Pictoriales Ya ven que antes O no sé si ahorita Todavía se usan De que Poner todo tu maquillaje Paso a paso Yo tenía una página Y de verdad Que muchísima gente Compartía mis imágenes Todo lo que yo subía Tutoriales de ceja De maquillaje Yo inicié por Facebook Y ya con todo esto La pandemia Fue que comencé A subir videos En YouTube Pero Desde hace mucho Lo hago No crean que es Como que algo nuevo Pero pues De aquí en YouTube Pues sí es como que Lo más reciente Y en Instagram Dice Malú Me encanta tu cuerpo ¿Ya es de genética? Sí Sí es de genética Porque si ustedes Conocieran a mis tías Las hermanas De mi papá O también por familia De parte de mi mami Un cuerpazo Y la gente Y la gente que las conoce No me dejarán mentir Que mis tías Aunque ya estén grandes De verdad Que tienen un cuerpazo ¿Cómo es que se llama El labial que usas De Shein? Se llama Se los voy a dejar Escrito por aquí Porque no lo tengo Pero por aquí Les va a estar apareciendo Dice Haznos tu colección De perfumes He visto que tienes Varios Puede que un día Lo pueda considerar Pero pues ahorita El perfume Si me preguntan ¿Cuál es mi favorito? O ¿Cuál es el que más uso? Sería este de Zara ¿Cómo le haces Para tener mucho cabello? No hago nada muchachas De verdad Que no hago absolutamente nada Siento que me ayuda mucho Tener mi cabello negro Y que nunca me lo he decolorado Que nunca me he hecho Ningún procedimiento Pues por eso Tus tatuajes Ok Mis tatuajes Este que tengo por aquí Dice Los nombres De mis papás Está un poco mal hecho Esto me lo hice Junto con este Aproximadamente Hace como 6 años Y Les voy a contar Un poquitito La historia Muy muy Pequeñita Este Tatuaje Un ex novio mío Quiso que me lo hiciera Pero chicas Este tatuaje Yo me quedé Empezada Como quien dice Porque este tatuaje Iba toda la manga O sea Este tatuaje Tenía que ir Con las flores Hasta acá Pero Pero pues Yo me quedé Nada más Como que con el tatuaje Iniciado Y me los hice Aproximamente Hace 6 años Y pues si les digo Estos dos Me los hice juntos Hace 6 años En el pie Traigo un monito Del Mario Bros Y este tatuaje Que traigo En el pie Es en representación A un tío mío Que falleció Que yo La verdad es que yo Lo quiero Lo quería Y lo sigo queriendo Como a un segundo papá Y pues A él le fascinaba Ese monito Y yo me lo tatué Aquí en mi pie Es lo que yo traigo Un mono De Mario Bros Y pues Esos son los únicos Tatuajes que tengo Tengo pensado Hacerme uno chiquito Con el nombre De un perrito mío Que falleció Pero no estoy muy segura Cuando me lo voy a hacer Pero si ustedes me preguntarían Te volverías a hacer un tatuaje Sería ese Con el nombre De mi perrito Que es lo que más disfrutas De hacer videos Subirlos Y ver sus comentarios De verdad que ese es Mi momento favorito Cuando subo un video Estoy súper al pendiente De todos los comentarios Cuéntanos Tu experiencia Con el microbladín Pues si duele Si duele Te tienes que hacer el retoque Yo no me lo hice Porque si no te lo haces Se te borra Casi casi que todo Pero pues si queda Muy muy bonito Dice Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo haces para crecer En YouTube? Yo hago de todo Y no más Nada Tienes que ser Muy muy constante De verdad que Creo que la constancia Es lo que a mí Me ha ayudado A crecer Más Más que nada Porque cuando subía Dos videos al mes Siento que no tenía Tanto crecimiento Como ahorita Que obviamente No es como que Uff Lo máximo Pero lo que me ha ayudado A crecer Ha sido el ser Muy muy constante ¿Cómo fue Que decidiste Crear contenido? Pues ya les dije Desde hace mucho Yo hago contenido Hacía contenido En Facebook Ahorita ya no ¿Qué te motivó A comenzar En YouTube? Pues más que nada La pandemia O sea la pandemia Y el encerramiento El no tener Nada que hacer Esa fue como que La patadita Que yo necesitaba Cada cuánto Te lavas el cabello Cada dos días Máximo Tres O sea Hace mucho calor Mucho calor Todos los días Dice A ver Aquí están Los mismos Preguntas ¿Qué consejos Le darías A las que van Comenzando En YouTube? Algo que tú Hubieras querido Saber antes Tienes que ser Muy constante Si eres constante Si subes A la semana Unos tres videos Te va a ir Súper bien Eso es lo que Me hubiera gustado Saber ¿De dónde eres? De Nabolato Sinaloa Yo nací En Nabolato Sinaloa Soy un ranchito De por ahí Pero ahorita Vivo en Culiacán Sinaloa Chicas Creo que Son todas las preguntas Que le voy a contestar Porque ahorita Tengo que grabar Otro video Y ya se me está Haciendo bien tarde Y pues bueno Como les digo Este video Muchachas La verdad Era nada más Para contestar Sus preguntas Pero quise Aprovechar Y maquillarme Para grabar El otro video Y ahora sí El labial Que me voy a estar Poniendo En el otro video Van a ver Que outfit me puse Que blusita Y todo eso Me compré Este de Gok En el Número GL 505 Y vean Ustedes Me habían dicho Muchísimo Que querían Que utilizara Y casi es Del rosa De mis uñas Ustedes me habían Dicho demasiado Que querían verme Con un labial Rosa Rosa Barbie Y pues Este es el que Me voy a estar Aplicando Ahorita Ahorita a ver Ahorita a ver Cómo Me quedan Y antes De aplicarme El labial Quiero enviarles Saluditos A las personas Que me pidieron Saludos En mi Anterior Video Ok Ya los encontré Un saludo Para Iris Pérez Mora También Para Abril Naomi Barragán Siempre veo Sus comentarios Muchachas Y de esas dos Chicas Veo Demasiados Comentarios Un saludo Para María Caldera Para Génesis Pérez Para Hilaria Melgar Hasta Los Ángeles California Para Espérenme Un poquito También Para Cristel Fuentes Para Cintia Melo Para Melisa Magaña Para Jessica Fabiola Torres A esa muchacha Tengo casi dos años Viendo sus comentarios En todos mis videos Muchísimas gracias Hermosa Para Chaparra Rodríguez Para Lucero Contreras Para Esperanza Rodríguez Hasta Saltillo Si ustedes quieren Un saludo Déjenme un comentario En este video Y para el próximo Los voy a leer Así como este También para Alejandra Arellano Aquí está tu saludo Ya hermosa No te me preocupes También También para Ana María Camacho Medina Aquí está tu saludo Hermosa Y para Pamela Silva Que esa es de mis fan Número uno Que siempre siempre Las veo Y pues ahora sí Me voy a pintar los labios Para despedir este video Ok muchachas Vean Aquí ya me estoy terminando De Pintar mis labios Este labial Se siente bien Hermoso Es mate Pero como es en barra No se siente Súper seco Y vean Yo cuando traigo Un labial Así tan fuerte Tan llamativo Me gusta Andar lo más Menos cargada Posible Cargada Me refiero A iluminador A sombras Porque Lo que me gusta Que llame la atención Es el labial Y pues Así está Este color Como les digo Con una blusa Fosforescente Rosa Se va a ver Bien bien bonito Y también combina Un poquito Con mis uñas Tengo muchísimos Labiales Muchachas Muchos Muchos Y de esa línea De got Tengo toda 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 La línea Vean Creo que son Como 16 Y Vean Aquí los tengo En mi cajón Toditititos Y son colores Vean este morado Vean nada más O sea Está completamente Nuevo Morado Voy a sacar unos 5 Para que los vean Aquí está Un rosa O sea Que si uso el mismo Es porque a mí Me gusta Acá está uno Como más Rojo Tinto Y ese rosa No lo tenía Vean este Como un tinto Negro Casi Ese rosa No lo tenía Y busqué Tanto uno Son todos Todos Tengo todos Los tonos Toda esa colección Pero Vamos a ver Cuáles más hay Pero este tono Rosa Yo no lo tenía Vean acá Están otros 5 Y Lo busqué Porque dije Las chicas Tienen muchas ganas Vean este Como Anaranjadito Duraznito Dije Las muchachas Tienen muchas ganas De verme Con Estos son los tonos Que a mí me gustan Así como Con un Con un labial Rosa Fuchsia Así que me lo tengo Que comprar Y pues Acá están Todos Acá está Otro tinto Y todos Están nuevos Muchachas Todos están Nuevos Así que espero En cada video Ponerme uno Diferente Porque pues Si Ya si de plano Vean acá Saqué 10 Pero ya si de plano No me pongo Es porque de plano Me gusta mucho El mío Pero pues Ya este no era La colección De labiales Esos son de la marca De Gok Hasta aquí les voy a dejar Este video Me voy a terminar De arreglar Ponerme accesorios Ropita bonita Para grabarles El haul de Shein Espero que les haya gustado Muchachas Ni siquiera me terminé Mi café Pero espero que les haya gustado Mi compañía Un ratito Díganme que opinan De este labial Si me gusta Si me lo pondría Para salir La verdad Las quiero Demasiado Muchachas Mil gracias Por todo su apoyo Y nos vamos a estar viendo Muy muy pronto En un próximo video Hasta la próxima Bye